Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Dishonored. Pues aquí estamos con mi querido Corvo para otro día más daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Pues como siempre lo primero que queremos hacer es daros las gracias y mandaros todo lo bueno que sea posible a través de las ondas para todos vosotros. Ya sabéis que lo único que nos interesa es entreteneros un ratito que eso nos hace muy felices y por contra pues vamos a darlo todo para que nuestro querido Corvo continúe vivito y coleando esta fantástica aventura. Vale, pues hemos conseguido, como siempre hacemos también nos contamos de dónde venimos y hemos conseguido venir de aquella parte de allí porque hemos sido capaces de recuperar nuestro equipo y ahora lo que tenemos que hacer es ir a ver si somos capaces de hablar con el Daubt este o matarlo o hacer algo. Claro, está Peñita, fijaros. Pues esta gente tiene Malfario porque además que ve un huevo, además que tiene el tema este, no se ve. Aparte de que tiene este poder que nosotros... Ahí hay uno y aquí otro... No sé si podré bajar aquí sin que este me vea... Vale, vamos a irnos aquí... Llave de la oficina de la estación... Y vamos a tomarnos este y vamos a coger este y estamos a tope. No sé cómo hacer para que esta gente me deje en paz. Fijaos que tenemos ahí uno. Vale, tenemos también... Que tenemos un porrón de ruinas y ya podemos mejorar el ralentí. Así que vamos a mejorar el ralentí porque ahora detenemos el tiempo por completo durante un lapso más breve y tú te mueves con normalidad. ¿Qué? 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 Cago una puta, no me dejo ¿Estos no se inmutan por lo que veo? ¿O cómo va esto? Este está aquí muerto Aquel está para allá y yo tengo que ir ahí No sé si bajar a comer, pero es una tontería Bajar a comer Vale, este está aquí, viene Aquel está allí mirando para otro lado Vamos a ver este que recorrido hace Porque yo creo que nos podemos Ir tranquilamente Qué ganas de cargarmelo, tío Abremos Pensé que no pasaba, macho Me cago en diez, chaval Pensé que no pasaba Puf, menos mal Vale, pues nos quitamos de en medio esa zona Que era un poco engorrosa Porque había muchos soldados de estos que Desaparecen y aparecen Y seguimos A la base tenemos 44 metros Por aquí debajo Refinamiento de no sé qué Corwin Nota del mensajero de armas Corwin Imagina la potencia de fuego de un Talboy Pero con la velocidad y facilidad de ocultación de una pistola Con esta nueva tecnología Cualquier soldado con pulso firme Se convertirá en un remal temible Asegúrate de hacérselo llegar a los regentes Sin más dilación Loxley Imagina la potencia de fuego de un Talboy Vale Eh, aquí debajo hay algo, tío La base de Dow No veo yo una central de Ratshaw Busco el modo de llegar al territorio de Dow Eh, baja Yo creo que ahí debajo no hay nada, ¿no? Este es un coche Este es un coche que viene por allí Por las vías esas, chaval, qué guay Vale, entonces Vamos a tirar Eh... Yo creo que aquí no hay nada Vamos a ir por aquí despacio No, ahí no me deja Ahí no me deja Entonces Es que por ahí me van a ver Por eso usted quiere que vaya por abajo No, a ver ¿Qué hay? Bueno, ahí no hay nada para entrar Y aquí tampoco hay nada A ver Vamos a ir aquí Y aquí Vale Vale, por aquí podemos cruzar Diario de Marta Paseje de un diario desgastado Noche aparecieron los balleneros En mayor número Bien Bien Y ahí tenemos Gente Hostia Aquí hay uno, tío Justo aquí arriba Coño Tengo que ir ahí ¿Cómo coño paso por aquí, tío? Ahí hay uno Intento ir por aquí Si por aquí detrás pudiera Aquí hay un tío, ¿no? No Aquí no hay nadie Vale Yo creo que podemos ir Allí hay uno Allá arriba Allá arriba hay uno Allá arriba hay uno Solo 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Qué va, 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 tío? Si Taud no piensa usarlas, ¿por qué no nos las echamos a suertes? ¿Qué va, tío? 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 Uy, que pensé que pensé que me veía, chaval? ¿Qué va, tío? 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 Me cago en 10, pero bueno... ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? Eso... ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Que te vayas por ahí! ¿Alguien más? ¡Venga, otro! ¡A dormir! ¡A dormir ya, hombre! ¡Dejarme en paz, joder! ¡Hostia! ¡Voy allí! ¡Gente, coño! ¡Vale, necesito para un trabajo! ¡Te hago uno esta noche! ¿A qué esperas? ¿A qué le informe? ¿A qué le informe? ¿Este no es eso? ¡Exacto! El prisionero. El guardaespaldas de la emperatriz parece preocuparle mucho. Así es. Esta noche hemos llegado a un momento decisivo. Cierto. Suerte con tu misión. Cuando te permitan marcharte. ¡Esta es! Ah, vale. ¡Uf! Aviso de Dao, si tienes algo que hacer que os obliga a ir a la puerta de Rootshore, venid a verme. Yo tengo la llave, Dao. Se me están acabando estas, tío. Es que está aquí mirando para acá, tío. No. Coño. Me cago a este tío. Ah, ya se ha movido. A ver cómo se mueve este tío, coño. ¿Qué? 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 Vaya para allá. Abre, amigo. Lo siento, pero te tuve que matar, eh. Lo siento. Y aquí te vas a quedar, amigo. Uf, pilotes anestésicos. Instrucciones de daula. La toxina adormecerá únicamente, eh, adormecedora, únicamente debe usarse con los secuestrados y con los más buscados, siempre que los necesitemos con vida. No la desperdiciéis tratando de evitar daños colaterales. Cerrar. Ah, escritorio. Precisa la llave de Dao. Y esto lo mismo. Precisa la llave de Dao. Vale, pues vamos a ir por aquí. Erhard dais. Uf. No, yo te voy a pasar. Olviendo, ahí te voy a pasar. Todavía no te quedó. No voy a pasar. Vaya, le voy a pasar por aquí, no. No voy a pasar por aquí para atrás. Ya estoy ganando. Céntrate en el lugar donde te gustaría encontrar. Y así será. Excelente. No nos queda nada más que enseñar. Regresa a tu lugar de descanso. Tu verdadero trabajo empieza mañana por la noche. Vale. ¿Dónde vas? ¡Uy! ¡Ya! ¡Coño! ¡Joder! ¡Coño! ¡Joder! No te trinqué, hermano. Venga, vámonos. Fuera de aquí. Te voy a llevar aquí donde estos tres mañanes. Y hay algo que podemos coger, quizá. Ejales... Ahí. Y ahí unas monedas. vale, vamos, venga vale, pues ya pensé que a estos no los podíamos aturdir o sea, dormir pero sí que se puede vamos a coger esto aquí y esto aquí vale, estamos en el campo de entrenamiento de esta gente, parece y ahora podemos ir por aquí ahí es donde está Dao y podemos entrar por aquí arriba aquí hay un tío que va por aquí no, que se dé la vuelta y que va a venir aquí pues está quieto este ¿este es tonto o qué? a ver qué hace espera, espera, espera déjame, déjame no te lances, no te lances no te pongas nervioso no te pongas nervioso no te pongas nervioso vale, por aquí no hay nada más algo por aquí tampoco algo por aquí tampoco Dao está aquí ojo por ojo envía un mensaje a Dao róbale la bolsa a ver, espera, espera, espera roba la llave de Dao vale y ahora opcional la venganza de un asesino opcional vengate de Dao ojo por ojo no letal envía un mensaje a Dao róbale la bolsa de su cinto pero déjalo ileso vale, o sea que o lo podemos matar es opcional una de las dos lo que sí tenemos que hacer es robarle la llave así que lo has perdido diario de Dao entrada más reciente llevo 18 años en esta maldita roca en esta ciudad inmunda he sentido la sangre de eruditos de nobles pedófilos de cofrades de amantes infieles de políticas que eran mucho más justas de lo que debían y de agentes de la ley que estuvieron demasiado cerca de llevar ante la justicia al hombre equivocado ¿por qué habría de ser distinta a una emperatriz? ¿por qué habría de sentir todo el peso de esta ciudad agonizante descansando sobre mis hombros aplastándome? Corvo el Lord Protector es de ser conos como lo fui yo quizá yo conociera ese dato pero carecía de importancia hasta que pude vérselo en la cara me trajo distantes recuerdos del hogar y del joven optimista que fui en otro tiempo ¿qué encontraría si volviera allí? ¿encontraría que se ha podrido desde dentro igual que Dungual? ¿Dungual? ¿o tan solo lo parecería así porque soy yo el que está podrido? Jefe real de espionaje Jairam Perrous hombre insignificante y temeroso nunca sabrás cuántas veces pensé en tratar de acercarme otra vez a ti solo para poder atravesarte el ojo con algo afilado ahora no hace falta ha acabado contigo el mismo aparato que te dio la vida leyes y tribunales y una gran oleada de indignación pública hasta nunca cuántas intrigas tenías y cuántos contratos a cuánta gente habré matado por ti pero nadie como la última nadie como ella devolvería todo el dinero si no hubiera nadie debería tener que matar a una emperatría este está aquí ese no se enteró chavales lo siento amigo lo siento amigo pero era lo que te tocaba era la eliminación de Black Sally pasaje de un popular libro la emperatriz Jasmine Caldwin pasaje de libro sobre la difunta emperatriz muchos de los que vivieron durante su reinado llorarán hasta el fin de sus vidas por la pálida belleza de mirada penetrante y por la funesta muerte que encontró a manos de su propio retorcido servidor y protector en tiempos de su padre los Caldwin se convirtieron en el centro de detención pese a su distancia al trono cuando la dinastía anterior no dio heredero alguno una era de prosperidad acompañó al nuevo emperador pero su hija tendría distinta suerte durante su breve vida intrigas políticas y conflictos menores crearon divisiones en el imperio que socavaron la unidad entre las islas sin embargo la peste propaganda por la rata supuso un horror para el que ni la emperatriz Caldwin ni ningún otro ser vivo estaban preparados vale tenemos la llave este está aquí asesino de la emperatriz está fritito tejido de herido así que lo has perdido todo arruinado al fin los regentes jefe real de espionaje Jaira hombre insignificante y temeroso nunca sabrás cuantas veces pensé en tratar de acercarme otra vez a ti solo para poder atravesarte el ojo con algo afilado ahora no hace falta ha acabado contigo el mismo aparato que te dio la vida leyes y tribunales y una gran oleada de indignación pública hasta nunca cuantas intrigas tenías y cuantos contratos a cuanta gente habré matado por ti pero nadie como la última nadie como ella devolvería todo el dinero si pudiera nadie debería tener que matar a una emperatriz bueno pues te arrepientes ahora pero ahora es tarde compadre ahora ya es tarde vamos a coger estas moneditas vale podemos ir por aquí esto no lo podemos coger este es el inicio vale no pero podíamos ir por aquí porque aquí había cosas chulas que nos habíamos dejado atrás esto estará aquí no hay nadie vale y aquí fenomenal pues ahora vámonos vámonos qué viaje pegamos ahí ¿no? más raro tío vale vamos aquí venga y volvemos de nuevo a la oficina de mi amigo y aquí también había algo que necesitaba la llave para abrirse que era el cofre hoyero y carta a Dau Dau me doy por satisfecho Corvo me habría Corvo me habría resultado muy útil pero tu improvisación fue ejemplar convertirlo en chivo expiatorio me facilitó mucho el asalto el asunto espero que hayas quedado igualmente satisfecho con el pago volveré a ponerme en contacto contigo en breve para encargarte de otros trabajos HB HB vale pues en este momentito de tranquilidad aquí lo que vamos a hacer es dejar el episodio vale así que oye hemos dado caza a Dau y ahora tenemos que continuar nuestro viaje vale que tenemos que irnos por ahí en la entrada del túnel así que como os decía lo dejamos aquí ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal así que no os lo podéis perder y también antes de irnos como siempre os queremos mandar todo lo bueno que sea posible a través de las ondas para todos vosotros para agradeceros que os hayáis pasado y sobre todo que hayáis reservado un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo y como siempre también no nos queremos ir sin dejaros una recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra y es que por favor os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga besitos para ellas abrazos para ellos chao a todos